El día de ayer se presentó al OnePlus 6T. Si no conocen qué es lo que tiene, acá tienen todas las especificaciones técnicas, siéntanse libres de pausar el vídeo y leerlas con toda la paciencia del mundo. Lo más importante que hay que tener en cuenta, por lo menos de lo cual voy a hablar en este vídeo, es específicamente el precio o los precios, por supuesto considerando las tres variantes de memoria RAM y almacenamiento interno que vamos a encontrarnos. Lo mejor de todo es que ahora el modelo base es de 128 GB de almacenamiento interno. Lamentablemente OnePlus sigue sin aceptar el uso de una tarjeta microSD, pero la verdad que está bastante bueno, de hecho es algo que para mí todos los fabricantes de equipos de gama alta, no importa si lo cobran 700 dólares para arriba, a mí ya me da igual, me parece que 128 GB es el nuevo estándar y si ponen 64, si bien está ok, considero que ya se quedan un poco cortos. Por otro lado, también es posible que una buena parte de ustedes no recuerden específicamente cada uno de los precios del OnePlus 6, que es el que tengo acá en mis manos, para compararlos contra los del 6T. Entonces, lo clave que hizo OnePlus fue mantener el precio de los OnePlus 6, pero ponerlo en los OnePlus 6T. Es decir, ahora el nuevo cuesta, digamos, lo mismo que el anterior, pero con las novedades, que en algunos casos es o son más. Me da gracia porque este vídeo lo iba a grabar ayer por temas de tiempo, no pude entonces, por eso lo están viendo hoy, y justo vi un vídeo de Michael Fisher, al cual conocí en el Google I.O. el año pasado, en el cual menciona específicamente lo mismo que iba a decir. De hecho, él está de acuerdo con que OnePlus subiendo los precios desde las últimas dos o tres versiones, tal vez no está tan bueno, porque encima todos los otros fabricantes también están levantando un montón los valores de sus productos, los iPhone XS y XS Max, el Galaxy Note 9, Huawei con su Mate 20 y Mate 20 Pro, entre otros. Pero OnePlus siempre fue lo máximo posible dentro de un bajo costo. Y ahora están ya cerca de los 600 dólares más o menos, que no es poco dinero. ¡Ojo! No me parece que sea carísimo ni que los productos sean malos. De hecho, este teléfono me encantó. Estoy súper contento del OnePlus 6, me parece un excelente telefonazo. Tienen su review acá y si lo quieren traer con Graver en cuotas, pagando con tarjeta, lo pueden hacer buscando los links abajo en la descripción. Pero bueno, siempre yo prefiero que sea todo más barato, ¿no? Lógico. Ahora bien, OnePlus jugando en el territorio de los 550, 600, poco dólares, ya empieza también a pisar un poco dentro de los productos que tal vez fueron lanzados cerca de principios de año o hace unos pocos meses, pero bueno, por cuestiones razonables fueron bajando un poco de precio. Como por ejemplo, el Galaxy S9 y el S9 Plus. Son teléfonos de este año. El S9 Plus es uno de mis teléfonos favoritos. Si les parece que haga un video acerca de este equipo que al día de hoy es mi teléfono personal, díganmelo abajo en los comentarios. Y por qué no también con el Galaxy Note 9, que si bien salió a mil dólares, ya se lo puede encontrar por más o menos unos 750 de vez en cuando, de última en oferta. Entonces, el OnePlus 6T, ¿qué es lo que trae realmente de nuevo? La batería de 3.700 mAh, el sensor de huellas en la pantalla y algunas cositas nuevas de software como el Nightscapes, que de hecho va a llegar también a OnePlus 6, así que cuando llegue esa actualización de la aplicación o del sistema lo voy a instalar y vamos a ver qué onda, a ver si por lo menos se acerca un poquito a lo que hizo Google con sus Pixel. Y un notch mucho más pequeñito, pero era realmente necesario centrarse en, voy a abrir algo que sea un poco más blanco, en hacer mucho más chico el notch. Es decir, sí, como les dijimos varias veces y varias personas en este video, nadie quiere el notch, nadie lo disfruta, pero el de OnePlus justo es re chiquitito, poco intrusivo. Sí, existe, pero no sé, hacer una especie de rediseño solamente para modificar un poquito un notch que igual va a existir cuando los usuarios de OnePlus venimos pidiendo varias cosas hace unos cuantos años, como por ejemplo, que siga existiendo el jack de 3,5 milímetros, que el OnePlus 6 sí lo tiene, pero el 6T no. O sea, una empresa que se la pasó haciendo chistes con otras empresas para después terminar cayendo lo mismo, o la falta de expansión por micro SD, o certificación IP67 o 168, que de hecho, al no tener el jack, ni siquiera nos dieron una cosa como esa. O, para mí, aún más importante todavía, porque es algo que vengo criticando en OnePlus hace años, una solución de doble parlante, o parlantes que se escuchen mejor. Es decir, acá lo que hicieron fue mantener el mismo parlante ultra chiquito en la parte de abajo, y hacer que el parlante que reside en la parte de acá arriba, que es sumamente finito, solamente funcione como auricular y no altavoz. Entonces, tenemos más o menos lo mismo que antes, con una pantalla un poquito más grande, que igual se supone, ojo, que se ve muchísimo mejor. Pero después, internamente, es todo más o menos similar. Digamos que sería un OnePlus 6 con un poquitito más de pantalla, más batería que habrá que ver, eventualmente, si logro conseguir uno. No sé si vale la pena traer uno, díganme abajo en los comentarios si realmente les parece traer uno en serio, porque no creo que la performance sea muy distinta. O sea, van a ser los dos ultra rápidos, y creo que uno es un poquitito más grueso que el otro, pero incluso con las cámaras no creo que haya una diferencia importante, ni siquiera con la frontal, ni con la trasera, ni con nada en particular. Entonces, sí, es un pequeño refresh. Los T nunca fueron una modificación gigantesca al producto, pero creo que le están errando un poquito. Es decir, podrían simplemente darle bola a lo que los usuarios están pidiendo, consideren que sigue siendo una marca de nicho. Y después, último, hacer sus cambios también. O sea, bueno, querían sacar el jack, qué sé yo, ya está, saquenlo, sacaron todos. Aún así, la calidad de sonido que salía del OnePlus 6, si bien estaba ok, tampoco era magnánima. Entonces, yo personalmente, por ejemplo, no me vuelvo, loco. Si me lo sacan, ya está, uso Bluetooth y listo. Pero otras cosas como parlante altavoz, que eso es algo que sí uso todo el tiempo y que, bueno, no puedo modificar porque no voy a andar conectando un parlante Bluetooth todo el día, todo el tiempo. No sé, me parece que había cosas que sí estaba bueno para atacar y no las que hicieron. Sí, lo de la batería, genial. O sea, más batería, eso es algo que veníamos pidiendo hace un montón. Hubiera estado bueno 4.000 mi empresora como para cerrar ese numerito precioso. Lo que no me termina de cerrar es la excusa que pusieron, es decir, dijeron que tuvieron que sacar el jack porque pusieron más batería y porque decidieron mover el sensor de huellas en la parte de adelante, que sin duda debe estar buenísimo. O sea, no solamente va a ser que la parte de atrás en su diseño se vea un poco más limpia, sino que también vamos a poder desbloquear el teléfono en cualquier lugar, es decir, fuera de casa, poniendo el dedo ahí y ya estaba, sin tener que agarrarlo en un amp particular. Aún así creo que igual Face Unlock funciona de 10, o sea, es súper rápido en el OnePlus 6 y en el OnePlus 6T debe ser igual de rápido, entonces es una cosa más. Pero entre el sensor de huellas en el frente y la batería extra los obligó a sacar el jack cuando Samsung en su Galaxy Note 9, que no es tanto más gigante que este equipo, que el OnePlus 6T, tiene una S-Pen y encima el jack y además la batería de 4.000 mAh. Entonces es un poco difícil de aceptar este tipo de excusas. Entonces, volviendo al punto del principio, en el mercado actualmente existen propuestas muy similares con respecto a precio y que posiblemente ofrecen muchas mejores cosas. Por ejemplo, si le ponen al lado un Galaxy S9, o sea el común, no el Plus, que van a tener mejor cámara, especialmente para video, sustancialmente mejor sonido por el jack, muchísimo mejor sonido por los parlantes altavoz. El diseño para mí es bueno los dos, debatible si les parece que uno es mucho más lindo que el otro. Ojo, el OnePlus 6 es hermoso. El desbloqueo facial sí es bastante más lento en el S9, pero con la huella es rápido en los dos. Los dos son bestias con respecto a performance. El panel del S9 es superior, incluso debajo del sol también se ve más brillante. Encima tenemos expansión por microSD. Entonces, podríamos decir que de última solamente una batería inferior es lo que termina matando un poco al S9 al lado del OnePlus 6 o 6T. Pero bueno, también es un producto más chiquito. Entonces, si lo comparamos contra el S9 Plus, tiene una batería muy similar a la del OnePlus 6T. De hecho, es más grande que la del OnePlus 6. Y un S9 al día de hoy tiene que estar rondando más o menos unos 600 dólares. Y un S9 Plus en una oferta también pueden encontrarlo por un valor cercano a ese. Obviamente siempre hablando en el exterior, porque son los precios de referencia. O sea, no es la idea hablar acerca del precio de Argentina porque si no es imposible comparar. Pero teniendo esas ofertas al lado, esos precios tal vez fuera de oferta, OnePlus sigue teniendo teléfonos muy interesantes, rápidos, hermosos, todo lo que quieran. Pero considero que en realidad las otras empresas le hicieron un favor a OnePlus. Porque ahora, con ellos no habiendo subido el precio de los nuevos equipos, en realidad igual es un valor que es caro, pero queda como un poco más barato al lado de lo que hicieron todos los demás. Poniendo equipos a 1000 dólares. Entonces, claro, así cualquiera. Entonces, lo único que se me ocurre es que más allá de una pasión por esta marca en particular y las actualizaciones, que sí son mucho más rápidas usualmente que en Samsung, es una realidad, es el software. O sea, el Galaxy S9, el S9 Plus, si bien funcionan bárbaro, no dejan de tener Samsung Experience, que es la UI que tienen ellos. Y para mí, sin duda, Oxygen OS es ampliamente superior, es más fluido, es más rápido. Aún, otra vez, considerando que en estos equipos funcionan bien. Pero simplemente es mejor. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? ¿Venden su software como una key feature? Como una cosa importante que realmente es punto. diferenciador para la venta? En realidad, me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes. No estoy diciendo que el OnePlus 6T no sea un buen equipo. Lo que pasa es que hay que considerar también que estos equipos no existen en un vacío y hay otros alrededor que, por un precio muy similar, posiblemente nos ofrecen algo un poco mejor. Y sí, ya sé que la versión base está a $549 dólares o $539 estaba por ahí y que sigue siendo menos que el Galaxy S9 y nos da más pantallas y otras cosas. Pero bueno, tal vez, poniendo a penitas un poquitito más, nos llegamos a algo que podría ser sustancialmente mejor o que no nos ponga algunas pequeñas trabas como la de la SD, entre otras cosas. En realidad, también quiero saber qué es lo que piensan ustedes con respecto a si se comprarían el 6, el 6T o cualquiera de los otros en oferta o no. La verdad es que no veo una razón por la cual un usuario de OnePlus 6 deba pasarse al 6T. Ni siquiera un usuario de OnePlus 5T debería pasarse al OnePlus 6T, excepto que lo prefiera por un tema de diseño o por un poquitito más de batería o pantalla. Pero bueno, supongo que habrá que esperar a la próxima generación a ver qué es lo que hacen. Por lo pronto, esto es todo, soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Por qué no me suscribí? ¿Por qué no me suscribí? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no!